Sol Estrella Ahí va Sol Estrella Mía Quédate en mi pecho Otra vez Hacemos juntos un tiempo más Justo aquí Sol Estrella Mía Quédate 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 Y voy a llevarte junto a mí. Pasemos juntos un tiempo a solas, tú y yo. La sola estrella mía, quédate, quédate, quédate. Quédate aquí. 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 Quédate aquí.